Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acabo de llegar a Iquitos, son las 6 de la mañana, apenas bajé del avión, sentí el calor inmenso que hay aquí. Estamos a 26 grados, que son las 6 de la mañana. Ahora mismo me voy a mi hospedaje, a descansar un poco porque no he dormido nada. Tuve que salir de casa en Lima a las 2 de la mañana y ya no dormí nada, ya de frente me vine aquí. Bueno amigos, me vine a la Plaza de Armas, después de estar todo el día visitando a un pariente que vive aquí en Iquitos. Tengo un primo que vive aquí, no hay sol ahorita, porque ya va a oscurecer, pero aún así hace 30 grados de temperatura. Aquí en Iquitos se pueden hacer distintos tipos de turismo, se puede navegar el río Amazonas, el río Nanay, y se puede visitar los Joras, que es una agrupación indígena, nativa de aquí. Y bueno, ya que estoy en la Plaza de Armas, es bueno hablar un poco de historia, ¿no? Y pues Iquitos se fundó a mediados del siglo XVIII, 1750 aproximadamente. Y esta ciudad es considerada como la más remota, una de las más remotas del mundo. ¿Por qué? Porque es una ciudad que no tiene conexión terrestre con el mar. La única manera de llegar acá es por el río o por avión. Y es más, posee un récord. Iquitos tiene el récord de ser la ciudad más grande con esas características. ¿Qué tenemos aquí en el medio de la Plaza de Armas de Iquitos? Pues hay un obelisco donde están grabados los nombres de combatientes loretanos que murieron en la Guerra del Pacífico. Así es, de todas partes del Perú han ido a la guerra. Y Loreto no fue la excepción. En los cuatro lados de este obelisco está lleno de nombres de combatientes caídos. Es normal que en todas las plazas de armas se encuentre el municipio provincial. Pero resulta que aquí no está. ¿Y qué es este vacío? Pues fíjense que aquí estaba, aquí se encontraba la municipalidad de Iquitos. Pero, por alguna extraña razón, un alcalde lo convirtió en una biblioteca y luego lo demolieron. Y el municipio se trasladó a otra plaza. Atrás estamos viendo un edificio que me han dateado, que está completamente abandonado. ¿Qué ha pasado? Esto iba a ser un hospital. Y cuando la construcción ya estaba por terminar, solo faltaba hacer los acabados finales, descubrieron que el suelo estaba cediendo. O sea, el terreno estaba descendiendo. No habían hecho un buen estudio de suelos tal vez. Y tuvieron que abandonarlo por cuestiones de seguridad. El patrono de Iquitos es San Juan Bautista. Y también por eso es que su iglesia principal se llama Catedral de San Juan Bautista de Iquitos. Esta catedral se construyó a inicios del siglo XX, en plena Primera Guerra Mundial. Y apenas se había acabado la fiebre del caucho. El estilo de esta catedral es neogótico. Si ustedes quieren saber cómo es el estilo neogótico, un ejemplo muy claro es el Palacio de Westminster, en Londres. Es famosísimo por la Torre del Reloj. Y aquí también tenemos un reloj que fue traído de Suiza. Y yo quisiera saber si ese reloj también tiene la misma numeración que casi todos los relojes de catedrales del Perú. Me refiero al número 4, representado como 4 palitos. Sí, efectivamente ahí lo tiene. El 4 con 4 palitos ya es muy común en casi todas las iglesias de ciudades que he visitado. Aquí en Iquitos casi todos tienen motocicletas. Lo que más abunda en las calles son motos y mototaxis, que aquí se le llama motocar. ¿Pero por qué no se usa el auto convencional? En ciudades muy calurosas se usa más la moto que el auto, porque estar dentro de un auto causa sufocamiento. Es por eso que los medios de transporte público, como los colectivos de Iquitos, no poseen ventanas. Además, parte de la carrocería está construida de madera. Paseando por estas calles uno encuentra construcciones antiguas, que son de la época del caucho. Y a propósito de la época del caucho, tengo que explicarles de qué se trata. Así que para empezar les cuento qué es el caucho. El caucho es un polímero que emulsiona de los árboles. O sea, es un líquido que sale de la corteza de ciertos tipos de árboles que crecen en la Amazonía. A partir de este líquido se obtiene el caucho a través de un proceso llamado vulcanización. Este proceso lo descubrió Charles Goodyear. Sí, el de las llantas Goodyear. Este señor calentó este líquido de los árboles en presencia de azufre. Entonces consiguió que el caucho sea más duro, más elástico y más impremiable. Pero, ¿para qué se usa el caucho? Con el caucho elaboras neumáticos, llantas, cables y también calzados. La planta de tus zapatillas está hecha de caucho. Así que una vez que se descubrió la vulcanización, se desató la fiebre del caucho. Todo el mundo necesitaba ese líquido elemento tan importante para elaborar este material de amplio uso. Así que en el año 1880 comenzó esta fiebre y terminó en 1914. Iquitos se convirtió, junto con otras dos ciudades de Brasil y Colombia, en los pilares del boom del caucho. El proceso de extracción de este elemento dio mucho trabajo y dio también mucho enriquecimiento a los grandes empresarios caucheros. Con tanto dinero, la ciudad se modernizó. Los textos dicen que la ciudad se europisó. Casi todas las construcciones eran hechas con dinero ganado del caucho. Pero también había una parte mala. La extracción del caucho demandaba un tráfico, un esclavismo de gente, abusos, enriquecimientos ilícitos. Y una serie de cosas que se cometeron contra los nativos de Iquitos. Ya que los obligaban a trabajar, pagándoles casi nada. En esa época no existían los beneficios laborales. En esa época se explotaba a la gente y existía el esclavismo. Pero esta fiebre del caucho un día desapareció. ¿Por qué? Porque se descubrió una manera de producir caucho sintético. Se podía sintetizar artificialmente el caucho. Y desde esa vez ya no se necesitó nunca más extraer el caucho líquido. Aunque algunos todavía lo siguen haciendo. Así pues, hoy en día, los neumáticos, las llantas, las plantas de nuestras zapatillas son hechas con caucho sintético. Sigamos paseando por esta hermosa ciudad. ¡Hey! ¿Qué tal? Hoy es un nuevo día y vamos a hacer un tour para visitar a la comunidad de los Boras. Acompáñenme en esta aventura. ¡Moteros! Hemos llegado al norte de la ciudad y ahora vamos a abordar un bote para navegar el río. Acabamos de bajar del bote. Ahora vamos a hacer ingreso al atractivo turístico Fundo Pedrito. Así se llama. ¡Ay, ay, ay! Aquí el calor sí es insoportable. Más insoportable que en la ciudad. En este fondo hay restaurantes, hay fuentes de soda, se venden artesanías y también hay hamacas. A mediados del siglo XIX solo lo cazaban para aprovechar la grasa que reemplazaba una marca de aceite en aquellos segundos. Luego pasaron a la piel para hacer las carteras, zapatos. Bien señores, aquí estamos al frente del pez con estama más grande de agua dulce en el mundo. Es el paiche o arapa y madriga científicamente. Los paiches son peces que necesitan del aire atmosférico para sobrevivir. Ellos cada 15 minutos salen a recibir el aire comúnmente llamado boquear. El paiche es una especie también en peligro de extinción debido a su excesiva pesca. Ya visitamos este lugar, este fondo, que está lleno de animales, tortugas, lagartos, boas. Ahora vamos a otro sitio parecido. Aquí nos van a mostrar muchos animales. Sentidos bonitos, tucanes y una serie de especies amazónicas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Otro más? ¿Qué esperamos? Bien, aquí debo comentar algo importante. Si bien es cierto que estos animales reciben alimento y cuidados adecuados, si bien es cierto esto, viven en cautiverio, o sea, no son libres. No obstante, este lugar es un centro de custodia temporal o un centro de rescate avalado por el Ministerio de Agricultura y Riego y la Dirección Regional de Agricultura. Sin embargo, las condiciones de vida de los animales pueden mejorar, como hemos visto en los fundos. Una boa constrictora no tiene veneno, no es como las serpientes. Se llama constrictora porque su método de depredación es el extrangulamiento. Ellos devoran su presa entera, la debullen, y demoran mucho tiempo en digerirla. Ahora vamos a ir al bote, a otro lugar. No nos han dicho nada todavía, pero este camino debe conducir a los Boras. Nosotros no vivimos acá. Nuestro pueblo queda caminando, ser unos 45 minutos más a fondo para poder llegar a nuestro pueblo. Allá nosotros ya tenemos un colegio inicial y un colegio primario, tanto en castellano como en nuestro dialeto Bora. ¡Gracias! 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 Luego de haber danzado, nos están vendiendo ahora sus artesanías. Pues ellos viven en parte de este turismo, así que es bueno colaborarles. Una de las cosas que dijo el jefe de familia de los Boras es que ellos no viven en esta zona, sino que tienen su pueblo más adentro. Sino que este lugar lo usan para recibir visitas nada más. Otra cosa interesantísima que dijo es que tienen un colegio en su pueblo. Un colegio inicial y primaria. Y reciben educación tanto en su idioma original como en español. Pero lo que más me llama la atención es que ellos dicen que sus ancestros no son peruanos, sino que son colombianos. O sea que nativos del sur de Colombia llegaron aquí huyendo de la fiebre del caucho. Y de esta manera se formaron los Boras. Bueno, yo voy a despedir este video aquí, porque de aquí nos vamos a la ciudad de Iquitos y luego directo a Lima. Así que los dejo amigos, nos vemos, un abrazo enorme y hasta pronto. ¡Chao!